¡Feliz primero de mayo y feliz sábado saludable! Históricamente el primero de mayo es un día en el cual se celebran las flores, se celebra la naturaleza, vamos afuera, contemplamos la belleza a nuestro alrededor, les regalamos cintas a los árboles, les damos agua a las plantas y agradecemos toda la belleza a nuestro alrededor, el regreso de las flores que son, en mi opinión, lo más exquisito, entre lo más exquisito de la naturaleza. Y en el primero de mayo es el comienzo, también en la fe católica, en la iglesia católica, se suele decorar a la virgen con una corona de flores, comenzando el primero de mayo y en todo el mes de mayo. También una manera de honrar el aspecto femenino, divino de la naturaleza y de la diosa, del ser creativo, este ser creativo abundante en el universo. Nosotros hemos estado teniendo dificultad conectando con la alegría, con la belleza, con las flores, con lo brillante y es completamente normal y natural, porque en este año lo hemos pasado mal con lo de la pandemia. Tenemos un poco de trauma acerca de eso. Y yo quiero hoy en Sábado Saludable compartirles cómo podemos comenzar a través de la naturaleza a enfocarnos en esa brillantez, en la posibilidad de cosas nuevas, de cosas bonitas, de cosas positivas. Una manera de hacerlo es conectar con las flores, con la belleza, con los árboles, con la naturaleza, especialmente en un día como hoy. Tal vez si tienes un árbol especial, una planta especial, le pones algo, le pones una decoración, le pones una cinta, atas una cinta a un árbol o a una planta especial. Otra manera de hacer esto es salir a un río o al mar y decir una oración con respeto y con amor y pedirle a esa agua natural que cuando pongas tus pies en ella te ayude a limpiar, a sacar todo el residuo de este año difícil que hemos tenido y a limpiarte completamente. Un baño de mar también es una cosa que se puede hacer maravillosa, que se puede hacer. Y si estás en un lugar donde no usan pesticidas en la grama, puedes caminar sin tus zapatos, descalza, sobre la tierra. Es algo que siempre nos ayuda a centrarnos y que nos ayuda a conectar con la belleza de la naturaleza. Cortito hoy, pero feliz primero de mayo. Vamos a celebrar la belleza en la naturaleza, en las flores, los árboles, los pájaros, el ambiente, y conectar en nuestros corazones con todo lo maravilloso que tenemos a nuestro alrededor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!